Oriet, ¿qué sabes de tu papá a esta hora? Hola, pues muy buenos días, muchísimas gracias por permitirnos hablar con ustedes y por el apoyo que nos dan. Bueno, mira, lo primero es decir que él todavía es alcalde metropolitano, porque él no tiene ningún procedimiento donde se haya despojado de su cargo, a pesar de que tenga dos años y cinco meses preso. Él se lo lleva en esta madrugada en pujones, abrió la puerta y no hubo posibilidad de mediar palabra, no hay una orden, un tribunal, absolutamente nada. Bueno, después de varias horas de incertidumbre nos dirigimos a la cárcel de Ramo Verde, allí un funcionario militar nos indicó que él estaba allí, y bueno, no pudimos verlo, por supuesto, le dejamos allí esperando que le entreguen una ropa, o se lo fue en pijama. Y bueno, pues nada, no hemos sabido más nada, estamos esperando que el abogado pueda ir allá a ver si se lo permiten ver. Pero bueno, esa fue la situación, un secuestro prácticamente, en horas de la madrugada, cuando él ha debido ser en tal caso notificado, llevado a un tribunal, ¿no?, lo que corresponde a un procedimiento legal. Pero bueno, acá vivimos una dictadura, y bueno, estas son las circunstancias que estamos viviendo aquí en Venezuela. Ori, vemos el video que registran, entendemos, está tu madre en ese video, ¿estás vos también presenciando? No, no, el video lo pudo tomar una vecina, porque cuando él se lo llevan del apartamento, él abrió la puerta pensando, él le toman una foto siempre, en el día, en la noche, y bueno, pues a lo que él abrió la puerta, se lo llevaron entre varios, así como lo vieron en el video, empujándolo, golpeándolo, no sabemos, y ese video lo puede hacer una vecina, cuando en la planta baja, él llega, y bueno, se percatan de que hay una situación irregular en el edificio. Y quienes gritan, quienes van gritando también son vecinos. Todos vecinos, sí, todos vecinos. Es impresionante, ¿no? Los vecinos que salieron corriendo, bueno, pues muy solidarios, porque eran la una de la mañana aproximadamente. Ori, el servicio de inteligencia se adjudicó el operativo, ¿verdad? En ningún momento ocultó ser el servicio de Sevin. No, él llegó, llegaron en vehículos identificados como Sevin, y bueno, es que fue muy poco lo que pudimos ver, porque en el video, como ustedes ven, es funcionarios que están metidos de camuflaje, muchos como algunos con el rostro tapado, otros no. Y bueno, pues ya se lo llevaron así, en la oscuridad. Vinieron tres camionetas negras, y subieron y se lo llevaron. Entonces, estaban identificadas como Sevin. Claro, y en simultáneo ocurría también la misma detención, de la misma manera arbitraria e inconstitucional, de Leopoldo López, ¿verdad? ¿Era casi al mismo momento? Casi, no sabemos quién fue antes o después. Lo que sí tenemos, lo que nos han informado, es que ambos fueron trasladados para Ramo Verde. Esa información que tenemos. Oriet, ¿el estado de salud de tu papá antes de esta detención, cómo era? Mira, él está muy bien de salud. Queremos hacer este énfasis. Él fue operado hace ya dos años. Él está recuperado de esa operación, por la cual le otorgan el arresto domiciliario. Y bueno, queremos esto dejar constancia y agradecemos mucho su llamada, que cualquier situación irregular en su salud y en su vida, en su integridad física, es responsabilidad del régimen de Maduro. Eso nos tiene altamente preocupados, cómo está siendo tratado, las condiciones en las que se lo llevan. Así que queremos dejar esto, bueno, pues ya de manera internacional, gracias a ustedes, que es la responsabilidad de Nicolás Maduro la integridad física. Oriet, ¿ha habido declaraciones formales de los países de América Latina respecto de lo que fue la Asamblea Constituyente en el fin de semana, digamos, en las últimas horas, este desconocimiento de los resultados? Y realmente miramos con mucho estupor todo lo que ocurre allí en Venezuela. ¿Ustedes hasta dónde sienten que esto va a seguir escalando? Mira, la verdad, no sabemos hasta dónde estas personas son capaces de seguir escalando ya. El mismo domingo hubo una masacre de más de 10, no sabemos el número ni siquiera exacto, 16, 18 venezolanos muertos. En estos 122, 23 días de protesta, van algo así como 130, todos los días van subiendo el número de venezolanos asesinados por los órganos de represión y de orden público, supuestamente del régimen. No sabemos, ya lo que sí sabemos y ya lo estamos presenciando, que esto es una dictadura donde si antes no respetaban la legalidad y la forma, pues estamos viendo que están arreciando. Y bueno, ya tenemos por la vida del alcalde metropolitano, de nuestro padre, tenemos por la vida de Leopoldo López, tenemos por la vida de los presos que están en estas cárceles. Casi 500 presos, ¿no? Tenemos entendido en esta condición de irregularidad. En estos 100, había, antes de estos 123 días de protesta, había un promedio de 106 presos políticos. Ahorita el número es ya cercano a los 500 presos políticos. Oriet, ¿qué clase de penal es Ramo Verde? Porque él estuvo detenido allí en la primera parte de su detención y según lo que se desprende de la información ahora, también estaría allí. ¿Qué se sabe de este penal? ¿En qué condiciones los tienen? Bueno, él estuvo en un mismo sitio que aislado, semi-aislado, porque cuando él estuvo preso estaba en la misma torre que tiene cuatro pisos y él estuvo junto a Leopoldo López, Daniel Ceballos, y estaba él cada uno en un piso distinto. No sabemos ahorita dónde lo van a colocar, es un penal militar, las personas que están allí es por alguna causa militar, pues no, es una cárcel militar. Entendemos la angustia de todos ustedes, porque realmente no hay ningún tipo de garantía vigente en Venezuela. En este momento, ninguna, 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 está claro que ninguna. Oriet, ¿ustedes tenían, a ver, la sospecha de que esto podía pasar, de que podían volver a ser detenidos, tanto tu padre como Leopoldo López? Bueno, no, siempre está el temor, porque ellos, como sabemos acá, no se han respetado. Ellos están presos de manera ilegítima. Leopoldo ya tenía una condena donde un juicio totalmente irregular, sin pruebas. Así que siempre tenemos la amenaza constante, pero no hubo nada en estos días que nos indicara que esto iba a pasar. ¿Tu papá no había tenido tribunales, Oriet? Era una represalia política. ¿Había pasado? Mira, él en dos años, él ha ido a tribunales dos veces. Al día siguiente que lo meten preso, el 20 de febrero del 2015, y un año, un año de diferencia, en el 2016, en febrero, él fue a tribunal para ser imputado. Él no volvió a pisar un tribunal porque esta causa ha estado paralizada. Claro, la condena nunca quedó firme, digamos, por decirlo de alguna manera. No ha habido juicio, él no ha tenido ni siquiera juicio, nada. Oriet, ustedes durante la detención de tu papá, antes del arresto domiciliario, ¿podían ingresar a Ramo Verde a verlo? Podíamos ingresar a Ramo Verde a verlo, sí. Y bueno, pues ahora estamos esperando el día viernes, que es el día que puede ingresar la visita, que esperamos que nos permitan verlo.